Vamos a bailar, vamos a gozar Esa vueltecita sigue, sigue, sigue Una vueltecita sigue, sigue, sigue Vamos a gozar Y esas parejitas en la pista de baile Para ti con cariño y amor Las manos arriba, las manos arriba Las chelas arriba, las chelas arriba Y una vueltecita sigue, sigue, sigue Y otra vueltecita sigue, sigue, sigue Para ti huacatás Eso Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las chelas, las chelas arriba Vamos a gozar Vamos a bailar Y ahora Y ande la mujer bonita Porque me hiciste llorar Y ande la mujer bonita Porque me hiciste llorar Los momentos que pasaba Siempre lo voy a recordar Los momentos que pasaba Siempre lo voy a recordar Para todas las llaneras Con cariño y amor Tú te fuiste de mi lado Sabiendo que yo te amé Tú te fuiste de mi lado Sabiendo que yo te amé Ahora sufres y lloras Por tu maldita traición Ahora sufres y lloras Por tu maldita traición ¿Por qué me dejaste? Todo mi amor te entregué Pensando que tú me amabas Todo mi amor te entregué Pensando que tú me amabas Al ver tu linda mirada Mis ojos quieren llorar Al ver tu linda mirada Mis ojos quieren llorar Esa vueltecita Para todas las colegialitas Oye María y Luis y Anet Guadaña Valtiria Vamos a bailar Vamos a gozar Y ahora Cuando pasas por mi lado Me dan ganas de llorar Cuando pasas por mi lado Me dan ganas de llorar Al ver tu linda belleza La pena me va a matar Al ver tu linda belleza La pena me va a matar Sigue, 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 sigue Llegan recuerdos a mi mente Muchas cosas que no voy a olvidar Quisiera saber que tú me quieres Así dejaría ya de llorar ¡Chora! Llegan recuerdos a mi mente Muchas cosas que no voy a olvidar Quisiera saber que tú me quieres Así dejaría ya de llorar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Y vamos a gozar Oye Sebastián Chukiruna A sacar tu parejita Zapateadito, zapateadito De costadito, resbaladito Con las manos arriba Y las chelas arriba Llegan recuerdos a mi mente Muchas cosas que no voy a olvidar Quisiera saber que tú me quieres Así dejaría ya de llorar Llegan recuerdos a mi mente Muchas cosas que no voy a olvidar Quisiera saber que tú me quieres Así dejaría ya de llorar Y como baila y como goza Y como baila y como goza Churía y marcho Quiruna y chilón Esa vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Muevanse, 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 muevanse Las chelas arriba, las chelas, las chelas arriba Las manos, las manos, las manos, las manos arriba Los vasos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Y ahora como dice Zapateadito, de costadito, resbaladito Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Y vamos a gozar Oye, Pablito Chukiruna Las chelas arriba, las chelas arriba Las chelas arriba, las chelas, las chelas arriba Si